ASPEC invoca al público en general a ser exigentes por el Día Mundial del Consumidor y por tal motivo informaron que a personas del interior del país se están capacitando para ayudar a los consumidores en sus zonas. ASPEC, como la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ha tenido un itinerario que empezó desde el fin de febrero por el aniversario del consumidor, con un evento donde congregamos asociaciones de consumidores de provincia que vinieron a capacitarse aquí en la capital en diferentes temas para potenciar sus asociaciones. Adicionalmente hemos realizado conferencias sobre el agua, sobre un proyecto que se está realizando conjuntamente con SUNAS y con apoyo internacional y el día de hoy nos encontramos en la Feria del Congreso de la República, una feria organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor, donde ASPEC está apoyando con los módulos más representativos que ahora les vamos a mostrar y adicionalmente la actividad en Girón de la Unión, que es una caravana muy vistosa donde ASPEC también va a mostrar los logros que ha obtenido y dar mayor información al consumidor. De otro lado, señaló que por esta fecha se dictarán talleres sencillos en donde las personas aprenderán a distinguir entre un producto original y uno falso, además de reconocer si un alimento está en buen o mal estado. Encontrar módulos para reconocer útiles tóxicos, ya que estamos en campaña escolar, vamos a encontrar cómo reconocer con técnicas sencillas la adulteración del queso, del pan integral, del chocolate. Vamos a encontrar también el baño seco, que es una nueva alternativa para cuidado ambiental, lucheras escolares saludables, lucheras de azul, que es la campaña que ASPEC está realizando con motivo del Día del Consumidor, también es el motivo de este año. Vamos a encontrar mitos de la alimentación, vamos a encontrar ruletas financieras, qué hacer con el problema de las tarjetas de crédito, vamos a encontrar muchas más información.